Bueno, buenos días, muchas gracias a la organización y muchas gracias a todos por asistir. Como me han presentado, aunque estaba en otras cosas y no lo he escuchado muy bien, yo soy Patricia Salas, soy directora de la empresa Sonea, que es una empresa que está en Huesca y somos especialistas en el diseño de soluciones basadas en teledetección y sistemas de información geográfica y dirigidas a los sectores agrícola y medioambiental. Hoy no voy a explicar ni una app concreta, ni me voy a extender mucho en la teoría de la teledetección porque entiendo que es una herramienta que ahora mismo es bastante conocida. Lo que quiero hoy contaros, y es como hemos titulado esta presentación, que la teledetección es mucho más que un mapa de colores. Quiero presentaros distintas aplicaciones que ya están disponibles o que se pueden usar a día de hoy. No el potencial que tiene la teledetección, que es mucho, sino soluciones prácticas a día de hoy, directas para implementar y más sencillas de lo que a priori puede parecer. Para ubicarnos un poco todo, una pequeña definición de la teledetección. La teledetección es la captura de información de un objeto o de una superficie sin entrar en contacto con ese objeto o esa superficie. Pero no solo es esa captura de información, sino que además engloba las técnicas y conocimientos para el tratamiento y la interpretación de toda esa información. Y como sabéis, podemos trabajar con distintos sistemas de teledetección. Por un lado estarían los sensores, hay de muy diferentes tipos, y las plataformas, los más conocidos son los drones o los satélites. Hoy me voy a centrar en aplicaciones basadas en imágenes de satélite. ¿Y por qué me voy a centrar en ellas? Pues porque es especialmente interesante que con ellas podemos acceder a imagen del pasado. Los satélites van pasando con cierta frecuencia por todo el mundo. Concretamente voy a hablar de Sentinel, que es con el que mayormente trabajamos. Y esa información se queda almacenada y nosotros podemos acceder a toda esa información del pasado. Sentinel desde 2015-2016 ya hay información cada 5 o 10 días. Esa frecuencia de paso o de obtención de imágenes también es muy importante, sobre todo en el caso de la monitorización en campaña, en el caso de los leñosos. Y además es una información que está normalizada, que se puede comparar entre fechas y que permite operar con esas imágenes, entre esas fechas. Y además Sentinel, no es lo más importante, aunque sí que lo es, son gratis. Son imágenes gratis de la Agencia Europea y están de libre acceso para todo el mundo. Es la combinación de estos sistemas las que dan las características de las imágenes. ¿Cuáles son estas características? Las resoluciones. Seguro que todos conocéis lo que es una resolución espacial, que es el tamaño de píxel. Mayor resolución espacial tienen, por ejemplo, las imágenes de dron que las imágenes de satélite. Otra de las resoluciones es la resolución temporal, que es la frecuencia con la que tenemos información de un mismo sitio. Normalmente, como ya he dicho, Sentinel tiene una resolución temporal de cinco días en general y en las zonas de Solave podemos tener información cada incluso dos o tres días. ¿Qué nos aporta la teledetección, sobre todo la teledetección post-satélite? Información que no somos capaces de ver con el ojo humano. Estamos trabajando con información, por ejemplo, de cómo refleja la vegetación en las bandas del infrarrojo. Además, aportan información objetiva y global desde otro punto de vista, desde arriba. Nos aporta información, como ya he dicho, del pasado y además de prácticamente cualquier parte del mundo. Y entrando un poquito más en detalle, se trata de un método, de una información no destructiva. Cogemos imágenes sin entrar en contacto, como he dicho, con esa superficie que queremos estudiar. Y además recoge información de forma sistémica de todas las partes del mundo y de grandes superficies. Y lo que permite es hacer más eficiente ese trabajo de campo, eliminar el sesgo de los muestreos y además aporta información sobre lugares no accesibles, a los que no puedo ir todos los días. Por ejemplo, me viene a la cabeza una finca de maíz en la que no entro dentro de la finca cuando el maíz está muy alto. Como ya os he dicho, como almacena toda esa información, permite hacer estudios multitemporales. Además, es una información que se integra con la de otras tecnologías, como por ejemplo la de los sectores, e incluso con sistemas de información geográfica. Y además es una herramienta multidisciplinar. Se puede utilizar en diferentes ámbitos o por diferentes perfiles técnicos. Lo que nos ayuda en el sector agrícola, como antes también han comentado los compañeros, es a maximizar la rentabilidad de la explotación, a medir y seguir el cumplimiento de los objetivos que tengo de esta campaña, a los objetivos de explotación, a tener un mayor control de la parcela y reducir incertidumbre, por tanto. Además, permite tomar medidas lo antes posible para evitar, en la medida que sea posible, por supuesto, la merma en la cosecha y además ayuda a incrementar la eficiencia y la sostenibilidad, como antes también han comentado, de todo el sector agrícola. Bueno, pues esta tecnología aporta en distintos momentos de la vida de una finca, desde la compra, aquí va al revés, desde la compra o la valoración de la finca para la compra, al diseño de riego o de la plantación, también nos da información de campañas previas y a lo largo del cultivo ya en producción. ¿Y cómo? Bueno, pues lo que hemos visto en los ocho años que llevamos como empresa es que ha habido una proliferación de plataformas y de empresas tecnológicas que han generado muchísimos datos, pero en muchos casos productores y técnicos se enfrentan a tal volumen de información que en muchos casos es difícil de gestionar y en los casos más extremos incluso se quedan todos esos datos almacenados en un cajón o en una app que nunca se visita. Realmente lo importante de todo esto es que haya perfiles, empresas, está en nuestra mano y lo importante de todo esto es que se analice esa información, que se interprete y que se conviertan todos esos datos en información práctica, en información realmente útil, por ejemplo, a través de un sistema de alertas, como luego os contaré. Son distintas las aplicaciones que podemos trabajar con teledetección, os voy a presentar unas cuantas. Zonificación de suelos, aporta información sobre cuántos tipos de suelos tengo en la parcela, cuánto ocupan y dónde se localizan. No entraré en detalle en este servicio ya que luego los compañeros hablarán más específicamente de tema de suelos. Es una cuestión, entiendo, distinta a lo que os van a presentar, pero hoy me voy a centrar en otras aplicaciones. Pasaríamos al estudio de campañas previas que nos pueden dar información sobre zonas que han tenido un comportamiento distinto, incluso lo podemos relacionar con una determinada producción o zonas, por ejemplo, que no han cosechado o cómo se ha comportado una determinada parcela frente a un manejo concreto. Pues he hecho una prueba de abono, voy a ver realmente si el cultivo ha manifestado alguna diferencia con respecto a otra zona, porque aporta información objetiva. La monitorización en campaña ya permitiría detectar comportamientos anómalos, como por ejemplo, fallos en el sistema de riego u otras cuestiones, y al final de lo que se trata es de tomar medidas siempre que se sea posible para, como he dicho antes, reducir la merma en la cosecha. Y por último, estaría la zonificación para el muestreo, que aporta información, luego daré una pincelada, antes, para el muestreo, perdón, previo a la recolección. Bien, como digo, me voy a centrar en la monitorización en campaña, porque entiendo que para este foro es especialmente interesante y además es totalmente complementaria a la zonificación para el muestreo y al estudio de campañas previas, que luego también os explicaré así muy brevemente. Nosotros, para esta monitorización en campaña, lo que hacemos es generar una serie de alertas de estos comportamientos anómalos que os explico, y ¿cómo lo hacemos? Pues estudiando distintos índices de vegetación, que ahora comentaré un poquito, índices de humedad, e incluso otras variables como composiciones de color, también de imágenes de satélite, u otras como la humedad del suelo o la temperatura, siempre y cuando la finca esté monitorizada con sensores terrestres. Toda esa información se integra y al final es lo que nos ayuda a detectar o a diferenciar cosas anómalas de las que no son anómalas y es por la propia finca. El índice de vegetación con el que más trabajamos, con el que más se trabaja a nivel general, es el más que conocido NDVI. Es un índice antiguo, es un índice, podríamos decir, genérico, pero es un índice muy robusto que nos habla de cómo es el estado vegetativo de la planta. Esta es una finca de unas 90-100 hectáreas, tiene unos 8 años de edad, es olivo y en marco tradicional. Y esto es el NDVI o el vigor de vegetación. No es lo mismo representar así ese vigor en esa escala verde que ajustar la leyenda a la realidad de la parcela, a cómo están tratando las calles, a cuál es el marco de plantación, o si se está regando o no se está regando, a la edad del cultivo. Podemos ajustar la leyenda y ya vamos viendo más cosas. Pero si además añadimos información sobre el sistema de riego o sobre el manejo que estén haciendo en ese momento o en otros, o de las variedades que hay plantadas, y si además vemos cómo va evolucionando esta serie de índices a lo largo del tiempo y lo complementamos con información sobre el año previo o con estadísticas de la evolución del año en curso, pues podemos sacar muchísima más información. Si además todo esto lo integramos con los objetivos de la explotación, pues ya las conclusiones que se pueden sacar, pues desde luego son mucho más prácticas para esa toma de decisiones durante la campaña sobre todo. Con todo esto lo que quiero reforzar es eso que decimos, es mucho más que un mapa de colores si se trabaja y se analiza bien esa información y sobre todo si se integra en la realidad, en el día a día del trabajo de la finca. ¿Qué podemos detectar con la monitorización en campaña? Pues por ejemplo, ¿qué sector falla y cuándo se manifiesta ese problema? Aquí lo que veíamos era que este sector presentaba en un momento determinado un descenso de vigor, concretamente en este momento de aquí que vemos, pero además lo que vimos es con información objetiva cómo se comporta ese sector después de que hubieran arreglado esa cuestión, en comparación además con el resto de parcelas. Este es un ejemplo que lo he mantenido, es un ejemplo de maíz, pero con este ejemplo lo que quiero es mostraros que además de ver cuándo fallaba, cuándo puede fallar un sector, también vemos si después de ese arreglo el cultivo responde a esa solución que se ha tomado en campo y de hecho sí se recupera y se pone al nivel del resto de la finca. En el caso anterior lo que vemos es que el sector no se recupera y se pone al nivel de otros sectores. Se mantiene en paralelo pero por debajo, sin embargo aquí lo que veíamos era cómo este sector remontaba y se igualaba al resto. Esta es la finca que os he enseñado antes, esta es el olivo de unos 8 años de edad, está dentro de una finca más grande y aquí al lado tiene, creo que no llega a los 20 años, que es de 2004 diría, esta plantación también de olivo, también en marco tradicional y aquí lo que detectábamos, lo que enviábamos en esas alertas eran distintos puntos que conociendo la finca, porque la llevamos monitorizando además bastante tiempo, eran nuevos puntos que no habíamos detectado antes y que identificábamos como fugas o encharcamientos que luego posteriormente sí que nos confirmaron. Y además manteníamos una serie de líneas que habíamos detectado y habíamos alertado un poco antes, pero las seguíamos viendo y luego nos dijeron que eran fugas, eran mangueras que estaban pendientes de reparar. Patricia, dos minutos, por favor. Vale. Otras cuestiones que podemos valorar es cómo se comporta el cultivo frente a un manejo determinado. Esta finca era de melocotón y tenían el objetivo de controlar ese vigor. Aplicaron un tratamiento y efectivamente lo que se vio era cómo ese vigor se iba controlando con información objetiva además con respecto al año anterior. Otro ejemplo, este también es melocotón. Aquí pusieron dobles mangueras en ciertas zonas y volvemos con información objetiva, veíamos desde cuándo cambiaba ese comportamiento con respecto al año anterior en la que no habían aplicado esa medida. Esto es almendro superintensivo. Aquí lo que hacían era tratamientos de mejora del suelo vía goteo y lo que veíamos era concretamente esta parcela pintada en color azul oscuro, cómo va ganando terreno además con esas mejoras del suelo con respecto a otras parcelas y de hecho es que mejora sustancialmente. ¿Otros comportamientos que podemos ver? Bueno, pues aquí señalábamos ciertas fugas y esa zona de ahí que no identificábamos cuál podía ser la causa y el técnico al verlo sobre un mapa con esa información desde otro punto de vista identificó que había sido una zona de acopio de estiércol. Además, si tenemos una explotación con parcelas dispersas o si soy un técnico que asesoro distintas fincas o una comercializadora nos da esa visión que permite comparar cuál es el desarrollo y la evolución de distintas fincas. El estudio de campañas pasadas, como digo, permite identificar esas zonas que se han comportado de forma anómala. Aquí, por ejemplo, habíamos identificado una zona que tenía más vigor y además en ciertos momentos incrementaba su vigor a diferencia del resto de la finca. Efectivamente, luego nos confirmaron que esa zona no había tenido producción y los objetivos del año siguiente de la monitorización en campaña era controlar ese vigor y lo consiguieron. Nosotros teníamos que alertar en caso de que se disparara. Y la zonificación para muestreo, al final, lo que nos permite es diferenciar zonas que han tenido un comportamiento distinto a lo largo de la campaña, entendiendo que esas zonas van a tener distinto producto, distinta producción a las otras que han tenido otro comportamiento. Esto es especialmente interesante, por ejemplo, para viña o para olivo y al final lo que hace es dirigir ese muestreo en campo teniendo en cuenta esa variabilidad del comportamiento y luego podemos traducirlo en información que pueda leer directamente la maquinaria para que con sus criterios, por ejemplo, puedan llevar esta zona a un producto más gourmet. Y ya para acabar, un momentito, siempre nos gusta dejar esta diapositiva. Aquí tenemos, os presento, os enseño, distintas plataformas de acceso a información tanto de teledetección como geográfica gratuitas. Las más interesantes, Sentinel EO Browser, de información de distintos satélites, entre ellos Sentinel, que además permite extraer estadísticas, bueno, muchas cosas. El SIGPAC, que seguro que todos conocéis, y el comparador del Penoa, que nos permite acceder y de hecho comparar hasta imágenes de alta resolución de los años 50 como, por ejemplo, del vuelo americano. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias, creo que... Gracias.